Hey, muy buenas a todos, soy Wario Galiza aquí para The Gamer A Gamer y hoy estoy en un vídeo muy corto de Black Ops porque aunque Call of Duty sea un juego con mucha adrenalina muy intuitivo, con movimientos que son rápidos y que se basa en la acción pura pues hay una faceta de este juego que se dedica a la competición a la competición seria en Call of Duty más allá del juego casual así que yo con mi sabiencia y mi sabiduría pues he hecho este croquis para una posible táctica que la verdad es que está bastante bien porque ahora os lo enseñaré en vídeo y nada, comencemos la táctica comentando que el muñequito verde que está sonriendo es nuestro respawn y el muñequito rojo que está así medio enfadado, medio encabronado son los enemigos, ¿vale? el respawn enemigo hay que tener en cuenta que en esta táctica tenemos que tener controladas las banderas de B y C y ellos tienen que tener controladas las banderas de A nunca siendo posible que tengamos las tres porque si no los respawn irán cambiando y no tendríamos ese control sobre la partida que necesitamos para esta táctica estos son los posibles caminos que podrán tomar ellos aparte de las múltiples historias que pueden tomar después pero nuestro objetivo original es el siguiente no pueden pasar de esa línea verde que veis ahí o sea, siempre tomando B como veis no pueden pasar de B simplemente tenemos que dejarlos ahí engatonados como veis los movimientos que pueden tomar son por la escalera por la pasarela de la derecha por abajo a la izquierda por la escalera hacia la zona de los ordenadores donde está B por toda esa zona que veis pueden pasar y este será nuestro posicionamiento por así decirlo en el campo de batalla uno se quedará entre los ordenadores de la izquierda del todo otro se quedará como en las cajitas que hay al lado de la bandera de B otro se quedará en la parte derecha del mapa como veis en la zona de abajo y otros dos se quedarán en la pasarela que hay arriba y en las escaleritas que dan a ese pasillito tan traicionero que da siempre ¿por qué hacemos esto? porque si veis los movimientos de ellos simplemente hay que contrarrestar ese punto o sea, simplemente hay que crear una barrera para que ellos no traspasen esa parte del mapa como comprendéis por así decirlo controlaríamos el 75% más o menos del mapeado y prácticamente que lo tendríamos ahí a nuestra disposición iríamos ganando puntos con la bandera y ganaríamos la partida por lo tanto yo creo que para competitivo es una muy buena táctica siguiendo un poquito con las imágenes como veis el de los dos ordenadores se puede ir moviendo de la escalera de la izquierda hacia la escalera hasta, vamos el pasillito que hay a su derecha el que está al lado de B también hacia el pasillito de la derecha como también puede ir para atrás que no hay problema ninguno pero yo he decidido poner ese caminito este que hay ahí en la pasarela de arriba siempre estará disparando hacia esa salida que tienen desde ahí ¿me entendéis? ese que está ahí siempre cubrirá la escalera y hacia la zona de A que con, vamos con el arma apuntando simplemente ya lo tenemos controlado y el de abajo pues controlará que por abajo no se escape nadie hacia adentro con esto lo que conseguimos es la siguiente ellos no pasan de esa línea verde nosotros controlamos C y B y prácticamente que tenemos la partida ganada y si os parece pues lo vemos en la jugada del vídeo ¿vale? como ya hemos dicho en lo de en lo de las imágenes estas que espero que os haya gustado como veis como tenemos el respawn detrás nos incendamos hacia la zona de de B yo voy a tomar el rol del que está en la zona de los dos ordenadores de B y como veis siempre vienen por esos dos sitios y prácticamente es que no pueden pasar de esa línea es que lo teníamos totalmente lo ves y aparte mirad el mapa hay uno en la escalera hay otro abajo no estábamos jugando en equipo eran gente de fuera pero claro ya me inspiró un poquito para para ensoñar un poquito y y decir bueno pues hay gente que jugando en equipo pueden utilizar la táctica perfectamente y nada aquí os la traigo para seguir un poquito hablando sobre vamos no voy a seguir hablando sobre el gameplay porque ya está todo dicho y quiero deciros que tengo twitter tengo twitter además a partir de ahí podéis saber cuando subo vídeos cuando donde estoy si me estoy tuviendo una copa con los colegas por ejemplo hace tiempo que tuite una cosa que era que hicimos un brindis por King Africa o sea nos lo vamos a pasar muy bien podemos estar dos días tuiteando y sin problema así que si queréis seguirnos pues ahí lo tenéis más fácil os dejo el twitter en la descripción y nada espero que os haya gustado este tipo de táctica porque fijaos que es que os puede ayudar bastante a la hora de incluso mejorar vuestro rendimiento en el juego casual tanto como para jugar por derecho en serio así que nada espero que os haya gustado y os dejo con el final de la partida un saludo hasta la persona hasta luego vienen perros aliados fiu y en camino tomamos a posiciones bloqueadas mantengan su posición perdemos alfa y 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